Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. No aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver el Constantino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida, Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, La ternura de este amigo, es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con su risa campechana. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, seguiremos el camino del amigo, junto al alma. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, No hay adiós definitivos, ni finales de ese risa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa.